Bueno, entonces andamos en el mercado con mi suegra. Ella nos va a llevar. Ella, ella conoce, conoce este mercado. Cuidado con la música. ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver a dónde nos va acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esperate por favor. ¡Muy bien! 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 ¿Quieres así trajecitos o playeritos? ¡Muy bien! ¿Está llorando de ti? Sí. ¿Quieres juguetes? ¡Muy bien! ¿Qué va a querer? ¿Trajecitos? ¿Trajecitos? Sí. Bueno, aquí estamos en el mercado de Patulúl. Sí. Aquí, aquí a mi suegra conoce todo este mercado. Todo esto se ha envado ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay trajecitos así con bañada manga larga y sus pantalones. ¿Se ve? Se ve como el chompe era ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este está bonito. El negrito. Miren esta cosa. Ay, ya lo voy a conocer. ¿Ya? Ya. Quedan... Quedan días. Días. No vamos a decir qué día, pero... Quedan días. Pero ya nos venimos a comprar porque... miren estos otros. Ah, estos estaban estos. Con la amarilleta. Con la amarilleta. Con la amarilleta. Con la amarilleta. El amarillo un poquito más grande. Es número tres. ¿Muy bien? Bueno... Tres grandes. ¿Muy bien? Este es un negro. ¿Muy bien? ¿De enero? ¿De enero? ¿De enero? O este color. No, este... Este es más de enero. Este es barulco. Este es más grueso que este, va a estar bien fresquito, va a estar bien bonito. Mira, está este otro. Ah, pero este es de nena. Mira, trae de gorro y pantalones. Entonces, ¿qué hay para baroncitos? De baroncito. Yo creo que ese rojito es. Este es de barón, barano. ¿Es de barón? Sí. Este es de barón. Ese sí trae su gorrito. Vean conejo. Su gorrito de conejo. Ah, qué bonito. ¿De camón? Sí. Este es de barón. Este es de barón. Este es de barón. Este es de barón. Y este también tiene su gorrito. Aquí está. Su gorrito. Llevan tres de barón. Llevan tres. Cuatro van. Ah, no, tres. ¿Tres? ¿O va a llevar ese? No. No. Se mira muy bien. El negrito sí está bonito. Sí. Que le enseñe más el aire. Después va a alzar. No se va a tener. Aquí la de aquí. Este ya lo escogió. Miren. Este es otro. Qué diferente los trajes de aquí. Ustedes. Vieron ahí una nueva. Solo me ofrecen. De esos de, no sé. Ah, es solo de. De esos de, no sé. No sé. Sí. Yo traje su descartillo. Sí. Y pan caldoño. Y su gorrito también. Sí. Este también está bonito. Este. Me lo llevo. Hay en verde. Este, hay en rojo. En amarillo. Tiene un elefante. Rojo. Ah, ese está bonito. Este está bonito. Este, no sé. Este. Es un elefante. Rojo. Este. Este, no sé. Este es un gorrito más chiquito. De santeo, que un gorrito de este le va a quedar más... más luego que los otros. menos fresco, así. Muy bien. I también los frescos, así. De esto son frescos. Un poco de bonito. Tres pantalones. Estos, tres pantalones. No. No. ¿Camisetas? Camisetas, va. De esos, de... ¿Cómo le llaman? Camisetas, así frescos. Sí. Pero hay unas que le llaman fotón, ¿cómo es? Ah, playeritas, ¿quieres que entonces? Porque estas son las camisetas. Sí, todo está bien. Pero si tiene esas que ustedes... No, de esas no hay. Es que las otras son tipo playeras, solo que son... Y las otras directamente son camisetas. Una amarillita. Una celestita. Bueno, aquí están las grandes camisetas. Sí, ahí está, ahí está. ¿Y pañales ciris? De esos ciris. Bueno, ya no es ciris. Ya no es ciris. Ya no salió. Ya no salió. Ah, de muñequitos. ¿Se les va el color? No, esos no. ¿Y ese amarillo cuál es? Sí, ese es normal. ¿Eso es normal? ¿Y la? ¿Y la? ¿Y la? ¿Cuánto hay? Seis. ¿Con doce? ¿Seis? ¿Esto lleva más de esto? Mejor lleve... ¿Cómo dice usted se le va? Mejor lleve... Puro blanco. Este es una docena de puro blanco. Vamos a ver si hay. Sí. ¿Cómo es? Mimí, pañal blanco ahí arriba. Pregúntale. Vamos a seguir. ¿Tiene ombligueros y fajuelas? Sí. Eso sí. Y toalla de baño tiene. ¿También? ¡Uy chica! Ya vio, mire. Vale la pena el TikTok. Ojalá sea a buen precio porque le estamos comprando todo. Vale la pena el TikTok. Ajá, porque estamos comprando... Miren los celestitos. Miren los lujos. Miren los lujos. Qué grande. ¿Qué es esto? Este es de nena. Ah, de nena. Sí, eso no. Miren esos celestitos. Estos son de nena. Ay, Dios mío. Solo esto va. Son de nena. Ay, son de nena. Ay, nosotros queremos... Aquí están estos, ve. Chuy, color de... ¿Color qué? Miren estos. Le van a quedar cabalos. Ay, Dios. Pero eso los puede tener allá. Sí. Ahí va. Sí. Ahí cachó otro blanco, ve. Miren estos. Estos sí son de nena. Ellos están escondiendo la gallo, ve. Los va a quedar anda el papa ahí. Para que está, mire, mamito. Ah, va. Una docena. Una docena. Estos son muy grandes. Por qué se puede tener. Ay, Dios. No, no. No, no. ¿Diste agua, nena? No. La mayoría que son de nena. No. Miren. Pero qué lástima. Qué lástima. Pero para otra ocasión. Para regalo, pues. Para hacer de otro. No, hombre. Para regalo. Este es muy grande. Solo estos son los únicos más chiquitos que se encontró. Ay, mire esos. Están bonitos. Ay, esos no son. Hay un cacho de estos, aunque sea grande. Ah, pero estos blanquitos, ¿sí? Sí. Sí son los más chiquitos. Ahí hay otro par blanquitos. Ahí les voy a enseñar. Yo tengo dos pares como de este tamaño. Son los únicos que le quedaron al Dilan. Mira, ese es rojito. Ese es rojito, sí. Le hallamos de todo, pero falta. Ajustadito. Deja en el celeste. Eso sí. A ver, ahí déjalo. El rojo ya hay. Sí. Espérate. Sí, ahí está. Las pajuelas y los sombrilleros. Ya pañal ya tiene. Eso no. No. Ven. Eso es de mamá. Sin con la puchera, mire. Sin con la puchera. Esbrilleros, ¿verdad? Esbrilleros, ¿verdad? Sin con la puchera. Sin con la puchera, sin con la puchera. Sin con la puchera. Sí. Esbrilleros. Yami anda ahí porque es mentira. Ya lo entretuvo con unos sequenes, ¿no? Dulcitos. Ajá. Busca agua pura. Miren, tenemos aquí este, miren. Esa es la que está a 10. Mejor si tiene la más doble. Ah, no, esa es casi la verdad. Esa, miren. Esa, miren. Esa, miren. De los otros, ¿no? ¿Por qué? Esta sí, digo yo. ¿Cómo se van? ¿Cuántas llevo ahí? No hay blanca. Ah, bien, hay una blanca. No. Cuatro van aquí. No, esas no son blancas, son para nenas. Ahora, ¿esto es otro? Tengo. ¿Este está más? De esos no, mamá. Yo digo que mejor cambie, cambie esta, es más de nena. Escoja ya, hay celeste, esa marita. Ese. Y hay otra floreadita. Ahí hay varios. Celeste, hay en la visita. Cinco, yo. Esas no, por gusto. ¿Cómo dieron, no? Esas no se lo pone él si se usa de pañal. Sí, ya me quiero experiencia. Entonces, si lleve otra media. Ajá. Otra media de... Oye, va este. Sí. Sí, porque esos por gustos. ¿Y esas qué son usted? Estos son trajesitos, ¿está mí? Y las batas de baño, que de supuesto no es mierda. ¿Toballitas de baño? Ajá. No. Ah, no, este sí fue los suétercitos, nada más. No. Sí. Solo suéter. Este, toallita, o sea, la toalla. ¿Qué hay de estas? Esta que ya tiene, va. Ya. ¿Esta la toalla, ni? ¿Sería celeste o verdecito para baroncilla? La celeste le llevé al verde. ¿La blanca no tiene, va? La blanca sí no hay ahorita. La verde, va. La verde. Y aquí, ¿qué son? ¿Tú y qué? Esos son frazadas. Mejor la celeste. A ver, ¿a frazada? Mira. ¿Eso es calvo? Es lo que sí, también. Mira. Mira. Mira, mira. ¿Tiene de estas? Se tiene muchas frazadas. Es que yo, la verdad, tengo bastantes. Lo que es. Regalé ropita, sí. Pero no regalé las colchas. De unas que hay unas florías, pero son... Ah, igual a qué amarilla que tiene Ami. De esas, pero grandes no tiene.